Buenas noches en el río, que se venga el Zapucay Zapucay mujeres A ver, queremos escuchar, pero bien fuerte, ¡Eso Zapucay! Hoy salgo a recorrer, para contar la majada Que no quede ni una escondida, que estén todas estiradas Barba de vellones que quedan, y la última está mañada Un Zapucay marca el final, y un grito, ¡Soy dueño de la majada! ¡Soy dueño de la majada! ¡Soy dueño de la majada! Salucay, ¡Soy dueño de la majada! ¡Soy dueño de la majada! ¡Mucha alegría! Que también está en uno de los cantos con Pancho de Miguel Figueroa Mujer de poquera blanca Que le das besos cuando caminarte me hizo pasar Mujer de poquera blanca Desde que te vi en mi mente estás solo pienso en ti Mujer hermosa, deja de amarte Y debo abrarte lo que yo siento en mi corazón No sé cuál será tu nombre, mujer de poquera blanca Y sueño con ser tu hombre, bella mujer No sé cuál será tu nombre, mujer de poquera blanca Y sueño con ser tu hombre, bella mujer ¡Mucha alegría, mucha alegría! ¡Arriba la palma! 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 ¡Arriba! Mujer, aquí estoy cantando Mientras la gente te conocí me puse feliz Mujer de poquera blanca Desde que te vi en mi mente estás solo pienso en ti Mujer hermosa, déjame amarte Y demostrarte lo que yo siento en mi corazón Mujer de poquera blanca Que hermosa y tan elegante Que lindo de reencontrarte, bella mujer Mujer de poquera blanca Mujer de poquera blanca Que hermosa y tan elegante Que lindo de reencontrarte, bella mujer Bella mujer Bella mujer Muchas gracias familia de Federal Muchas gracias Bueno, que linda visual de aquí, es una barbaridad Bueno, que suerte tenemos los músicos ese El sábado en Cosquina Anoche hemos estado en la Salamanca Allá en la banda Santiago del Estero Y hoy compartiendo esta fiesta del chamamé Junto a todos ustedes que más queremos en la vida Aquí está, uno de los temas Que le pertenece a Miguel Figueroa Que le pertenece al payador santiagueño Lázaro Moreno Que se venga y se quede en Federal ¡Se vuela el tiempo! ¡A ver, vamos! Para mi Facundo Para mi Ole Para todos mis hijos Ahí va queriendo ¿Qué está pasando Federal? No se escucha ¡En Zapucay! ¡Infruté la vida! Junto a mis amigos Junto a mi familia Doy gracias a Dios ¿Quién no ha trabido la vida? ¿Quién no ha tropezado y no tuvo caída? ¿Quién no tiene golpe? No sabrá de vida Tal vez que no entiendan cuál es mi intención Abraza a tu hermano Abraza a tu hermano Abraza a tu hermano Adora a tus padres Mostrale a tus hijos Tu paz interior Que la vida es corta y la vida es corta y el sueño es eterno No dejes pendiente que se vuela el tiempo Ponerle alegría Ponerle alegría a tu corazón Para todos los medios De radio Para todos los medios Muchos saludos ¡Adiós! ¡Adiós! Muchas gracias Muchas gracias Federal Ahí está, comandamos Luisito Torres Bueno Hay un tema en este nuevo Larga duración de Miguel Figueroa Santiago del Estero decía Una señora Chinita Volvé las cabras del monte Este tema que canta Luisito Torres Y este título que dice así Volvé las cabras del monte A ver A ver ese zapuco Vamos Federal Quiero ver los apodos Haciendo palma A ver Palma Esto es lo nuevo De mí del cielo Chinita Volvé las cabras del monte Contala que no cuente alguna Que está ladrando el cabrero Seguro que anda en un cuna Chinita Arregla 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 Para el lado del corral Dale agua porque tiene sed Elegí la que está más gordita Pa' cargarla y hacer de comer Y mañana cuando amanezca Ya será fin de semana Cuidemos que no se vayan Cuidemos que no se vayan Muy lejos los animales Y mañana cuando amanezca Ya será fin de semana Cuidemos que no se vayan Muy lejos los animales Tempranito los encerramos Y nos vamos todo el baile Tempranito los encerramos Y nos vamos todo el baile A ver ese se apucar Y el fiero El matador El matador El chabón Acompáñame Chachancho Chinita Traeme todos los cabrindos Que pedida de su rebañero Que le espera que haya descuido Pa' casarnos y ganarnos Como la chinita Madre hija solita vivía En un ranchito de adobe Luchando junto a los vecinos Pa' que mañana no los deje podre Y mañana cuando amanezca Ya será fin de semana Cuidemos que no se vayan Muy lejos los animales Y mañana cuando amanezca Ya será fin de semana Cuidemos que no se vayan Muy lejos los animales Tempranito los encerramos Y nos vamos todo el baile Tempranito los encerramos Y nos vamos todo el baile Volver las cabras del monte Qué lindo Qué lindo Entonces A nosotros también Nos pone contentos Al verlos contentos Todos ustedes Queridos amigos Ahí está Miguel Figueroa ¿Cómo andamos? Antonio ¿Cómo andamos? Luisito Torres Yo antes de este tema Antes de este tema Quiero que le brindemos un aplauso Al intendente de la Ciudad de Federal A ver un fuerte aplauso Eso Al amigo señor Chapino ¿Cómo andamos Chapino? Ahí está Bueno Renovamos los aplausos Muchas gracias Muchas gracias por tenernos en cuenta Nuevamente en este escenario Ernesto Montiel Y entonces tantas cosas lindas Que tiene Entre Ríos Miguel Figueroa Vamos en busca de un próximo tema A ver Con este tema Hemos sido nominados A los premios Gardel Así es Con este disco Mi Argentina es Chamomé Bueno A ver ¿Cómo suena? No escucho y no veo Mucha alegría ¡Sanuca y mujeres! ¡Sanuca y mujeres! Los caballos y los jinetes Y el gran asado con cuero Bandera blanca y celeste Tradición de viejos tiempos ¡Qué maravillas son las jineteadas! Guitarreadas y carreras cuadreras Que muchos quieren que se pierda Cuando recorremos la patria Y volvemos a Rafaela Santa Fe Decimos con mucho orgullo Que Argentina es Chamomé ¡Vamos con las palmas! ¡Las palmas! ¿Dónde están? ¡Prendenme las luces! ¡Prendenme las luces! A ver ¡La alegría de febrero! ¡Hola! ¡Valda! ¡Valda! ¡Vamos Antonio Figuero! ¡Valda! ¡Vamos Antonio Figuero! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta ¡A ver, no escucho! El carrutal reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta ¡A ver, palma, palma, palma! A ver, quiero verlos a todos Reboleando los pañuelos Reboleando los pañuelos Este es el show En vivo De Miguel Figueroa El matador rey del chamamé ¡A bucay, a bucay, a bucay, a bucay, mujeres! Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo le toca Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo le toca ¡A ver, palma, palma, palma! ¡Cántelo más! Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Querer ya no tiene horario Y venga en el calendario Cuando las ganas se vuelvan Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo cortado Y se va por la mañana Con su patiso curado A verse con cupo trampa Que lo tiene para gastar Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana No le hace caso a falsetas Y ni lo regresa el freno Ni los caracan van a riendas Que suena tu acordeón, compadre ¡Con padre Miguel Chiqueroa! A ver, esos instrumentos Luis Torres Antonio Figueroa En la noche de Federal ¡Gracias! 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 El coche da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la fortaleza Porque después de esta vida no hay otra oportunidad El coche da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la fortaleza Porque después de esta vida Caballo viejo No hay otra oportunidad ¡Qué lindo verlos tan contentos en Federal! Bravo, ahí está Bueno, se merecen tanto de los músicos a todos ustedes Se merecen todos los temas que necesitan Pero también tenemos el horario porque hay muchos grupos también Que quieren estar junto a todos ustedes Ahí está Antonio, Luis y Aldo Antonio Figueroa Trío ¡Gracias! 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 Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito ¡A ver esa palma! ¡Todos! ¡Anazuri! ¡Anazuri! ¡Ahí va! ¡Anazuri! ¡Anazuri! ¡Y los pago de esa dulce de luna! ¡En este momento, gracias Víctor Figueroa! ¡En este momento tan especial para nosotros! ¡Queremos invitarlos a todos que nos pongamos de pie! ¡Todo de pie! ¡Todo Federal de pie! ¡Eso! ¡Todo! ¡Reboleando los pañuelos! ¡Reboleando los pañuelos! ¡Mucha alegría, vamos! ¡Escuchen bien a la cuenta de tres! ¡A la cuenta de tres! ¡Queremos escuchar bien fuerte el Zapucay! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sapucay! Nunca, pero nunca A ver, me abandones cariño ¡Déjelo a ellos ahora! Nunca, pero nunca ¡Otra vez! Nunca, pero nunca A ver, me abandones cariño ¡Qué lindo! Nunca, pero nunca Me abandones cariño ¡Vamos, mujeres! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡A la cuenta de tres! Mi compañero va a decir ¡Sapuca y mujeres! ¡Ten todos atentos! ¡Todos, todos atentos! ¡Uno, dos, tres! ¡A ver! ¡Sapuca y mujeres! ¡Sapuca y mujeres! Nunca, nunca, me abandones cariño ¡Se animan a hacer esa voz! ¡A ver! ¡Nunca, pero nunca ¡A guarden! ¡No, dos, tres! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Nunca, pero nunca Me abandones cariño ¡Me abandones cariño! ¡Déjelo eso solo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Me abandones cariño! ¡Me abandones! ¡A ver! ¡Nunca, pero nunca! ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Vengan! ¡Gracias Federal! ¡Gracias familia! ¡Nos llevamos otro lindo recuerdo de Federal! ¡Gracias queridos amigos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡El saludo del número uno del chaval de Miguel Pigueroa! ¡Gracias Federal! ¡Será hasta el año que viene! ¡Y nos vamos con el último Zapucai! ¡El último Zapucai! ¡Mariñí! ¡Gracias! ¡Miguel Pigueroa! ¡Una vez más! ¡Brillando en el escenario! ¡Ernesto Montiel! Ha levantado la platea Miguel Pigueroa en esta noche del Festival Nacional del Chamamí. ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Con solo los recuerdos de tu amor! ¡Anoche! ¡Anoche no dormí! ¡Tus besos me estuvieron desvelando! ¡Anoche! ¡Muy feliz! ¡Con solo los recuerdos de tu amor! ¡En vano! ¡ flush BUTTIER! ¡In vano! ¡In vano! ¡ latinos pero tu amor! ¡In vano! ¡Suscríbete! ¡Listro chapbooks Los días entre los pasos ¡Recorda dicho! ¡Recordando nuestra historia! En vano quise olvidarte y quedé con tu mirada En vano quise que mueras de ilusión y de esperanzas Los días enteros paso recordando nuestra historia Las noches enteras ando con tu amor en mi memoria Anoche no dormí, cuando apagué la luz sentí tus ojos Y fue como sentí toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí, tus besos me estuvieron esperando Anoche fui feliz con solo los recuerdos de tu amor Gracias Federal, será hasta la vuelta Prendenme las luces, otra vez todos de pie, haciendo palma Reboñando los pañuelos, todos, 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 todos Les queremos escuchar bien fuerte el Zabucay Este tema dedicado para Laura, desde la cultura, ahí está la cultura de Federal Sigan, sigan bailando, sigan removiendo los pañuelos Ahí está, ahí está Ustedes, ustedes ahora, ahora tienen que hacer bien fuerte el Zabucay El último Zabucay, porque Miguel Figueroa y su conjunto ya lo estamos oyendo A ver, uno, dos, tres, Zabucay Este es un público Miguel Figueroa Anoche no dormí Ustedes, cuando apagué la luz Y fue como sentí Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Tus besos Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Gracias, chau Con solo los recuerdos de tu amor La palma, la palma Con solo los recuerdos El último Zabucay, mujeres Nos escucha Nuevamente El saludo de Miguel Figueroa para todos Se la hace la vuelta Chau, federal Zabucay, Zabucay, Zabucay De todo Ahora sí